Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano que guardes silencio que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza ese momento Hola, yo soy Celeste Sequeira y para mí es un placer estar acá y tengo 14 años y esta es mi canción entre beso y beso Mi canción se llama entre beso y beso, es de la arrolladora de banda Limón que es de México y yo lo que hice fue pasar la bachata He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas por eso mismo me voy a emborrachear Bueno, yo vengo de San Rafael de Platanares, de Pérez Ceredón y a mí me gusta mucho la música desde hace 5 años que he estado cantando profesionalmente Así es, esta joven quien está a poco de cumplir sus 15 años de edad sigue cosechando triunfos Entre beso y beso es la canción que lanzó, se trata de una bachata en cover que ahora también suena en la radio Gracias a Dios he estado avanzando mucho Hace poco canté con Edir Vera en el concierto de acá de Pérez Ceredón con Los Ángeles Azules También canté en Alajuela con él como invitada especial en el Parque Viva Y verdaderamente han sido muchas las oportunidades que se me ha estado brindando Después de eso he estado en topes como el de Pedregoso Ahora si Dios lo permite voy a estar en el de la Expo Y vienen muchos eventos más y actividades Celeste también lleva escritas varias canciones y espera tener algún día un disco He escrito ya 10 canciones, me encanta componer cuando estoy estresada o así yo me siento y compongo Pero eso sí, siempre hay que tener algo de inspiración porque si no, no funciona Bueno, entre poco viene una canción que se llama Convénceme y ya sería de mi parte como compositora Esta generaleña continuará adelante con ese don que Dios le dio Demostrando en cada presentación y actividad su talento Convénceme para volver a creer en tus mentiras Convénceme para ver si esto puede volver a funcionar